Miren, vamos a cerrar con esto, con este abuelito que la verdad tiene mucho, pero que mucho que celebrar. Se trata de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y piloto del Ejército que está festejando, mírenlo bien, sus 100 años de edad en Nueva Jersey. ¿Y saben de qué forma lo hizo? Pues ya lo han visto. Como él sabe hacerlo mejor, pilotando un avión y allí estaba su familia para animarlo y para acompañarlos. Entre ellos, escuche bien, sus 31 nietos y 40 bisnietos. Una familia muy numerosa. ¡Qué bendición! Que Dios le siga regalando muchísima salud a este hombre de 100 años de edad. Y miren, es que genio y figura, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Increíble historia. Él sí que no era un piloto novato, sino que era un piloto veterano. ¡Felicidades!